¡Hola, Polinesios! ¡Hola, Polinesios! ¡Soy Polinesios! ¡Soy Polinesios! ¡Es mi forma de vivir! ¡No puedo! ¡Es mi lado! ¡Es mi lado! ¡Es mi lado! ¡Excelente! Yo no sé qué es lo que sacas, yo no sé qué es esta cosita. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! Se le salió. Ya estamos en esta pista de baile. ¡Es una chunda! Disco. Bueno, a ver, quiero empezar con este reto. Yo digo que... ¡Ahí está! ¡Me va a sacar un ojo! ¡Algo! 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 Suscríbanse, 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 suscríbanse... Suscríbanse, suscri... ¡ Similar! Suscríbete, 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 suscr... ¡Suscríbete, suscríbete a este canal de retos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Órale, está dificilísimo! ¿Qué onda? ¡Suscríbete! ¿Qué se hizo eso? ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete! ¡2, 3! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Ay, mi coro! En el paseo de la fama, aquí bailamos la fama. ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Ahí está! ¡Está muy fácil! ¡Muy bien! ¡Haz, una, dos y cuido! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Dile, dale, dale! ¡Es muy fácil! ¡Y después! ¡Ya! ¡Este es el estilo de Fidelán! ¡Fidelán! ¡Ay, por Dios! ¡Suscríbete! ¡Está fuerte! ¡Suscríbete! Estoy en libertad hace mucho tiempo, pero estaba chiquita. Ay, suscríbete. No, no, Karen, ¿qué? Sí, va ganando el reto, si no fuera por Arian, que siempre se está metiendo donde no le interesa. No metas a Arian, ella es solo una perra, que no sabe nada y solo le gusta comer. ¿Cómo que me meten? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Polinesios, si no se suscribe voy a romper su ordenador o su teléfono. Gracias por ver el video. ¡Polinesios! ¡Polinesios!